Los propietarios y microempresarios que se dedican a la actividad de las papelerías viven un drama preocupante en esta pandemia, al no tener mayor movimiento en el mercado con la aplicación de la teleeducación. Esta pandemia nos ha afectado el 100% en ventas, también como no hay escuelas, colegios presencial, a nosotros nos ha afectado mucho, no sé cómo activarnos, cómo nos ayuden, el Ministerio de Educación debe de ayudarnos a nuestros negocios como es las papelerías, porque estamos quebrados, la palabra es esa. Sin embargo, hay microempresarios que piensan en el bienestar de sus empleados y hacen todo lo posible por mantener su campo de trabajo. Superviviendo únicamente, las cosas están muy difíciles, como ustedes comprenderán, ya no se vende lo mismo que antes, entonces nos ha tocado bajar la jornada laboral y así mantenernos, el asunto es no, bueno, bajo mi criterio, no despedir a nadie para poder seguirles conservando y que ellos también de alguna forma mantengan sus trabajos, sus empleos y aunque el ingreso no es al 100%, pero algo por lo menos le van a sus hogares, y más que nada pues se mantienen en el seguro, que ahora es lo que más nos hace falta, lo que más ellos necesitan. Se comentó que de acuerdo al nuevo sistema de teleeducación, la oferta de productos de papelería tuvo cierta variación. Los materiales que más se han consumido en estos días son hojas de papel, papel bomb, papel perforado, las carpetas, lo que es tecnología se ha vendido bastante, porque como se está trabajando desde la casa con internet, entonces eso sí se ha vendido. Así también se destacó que se debió incrementar otro tipo de productos que por el momento son de mayor demanda. Para sobrevivir, llevar el sustento diario, vender lo que es alcohol, mascarillas, gel, guantes, esos productos y algo de lo que es papelería. No se ha vendido absolutamente nada como era antes. Para subsistir en esta pandemia, la gestión ejecutiva es una de las alternativas. Nuestros proveedores en primer lugar nos han dado mucha apertura para poder pagar en cómodas cuotas, lo que estamos atrasados, de igual los bancos nos han ayudado, entonces así se está manejando. Se estima que en Ibarra existen 100 papelerías y que por el momento, si no se crean políticas de gobierno que permitan dinamizar la comercialización de este sector, la situación se volvería insostenible, se argumentó. Los que tenemos la papelería, tendremos que optar si lo permanecemos o lo alzamos. Con imágenes de Edín Mapla, informó Gobonilla en TVN Canal.